El equipo venía muy bien. Sí, hemos tenido dos salidas fuera de casa. Cuando empieza la temporada, si pierde en el campo del Málaga y si pierde en el campo del Huesca, pues puede estar dentro de lo normal. Pero bueno, siempre salimos fuera de casa a buscar los tres puntos. Yo creo que el equipo en estas semanas que no hemos conseguido la victoria, creo que hemos corregido bastantes cosas. El otro día, frente al Sporting, creo que se vio un equipo más armado, mejor defensivamente, dando más seguridad que en anteriores partidos. Y bueno, creo que a partir de la seguridad atrás, creo que podemos crecer. Es anecdótico seguramente, pero el equipo no ha vuelto a ganar desde que has dejado tú de marcar. Yo no sé si esas cosas las miras tú. Bueno, antes marcaba y no ganábamos tan bien. Así que yo no sé por qué me lo decíais vosotros, pero bueno, ojalá y pueda marcar este fin de semana y que valga los tres puntos. Las Palmas es el próximo destino, pero evidentemente en el Tartire tenéis que hacer mejor las cosas o por lo menos tenéis que conseguir sumar los puntos, ¿no? Sí, al final los objetivos de todos los equipos pasan siempre por hacerse fuerte en casa e intentar rascar algo fuera. Pero bueno, cuando empiezas en una temporada un poco convulsa como la nuestra que hemos tenido prácticamente de todos estos últimos tres meses, ya al final entras en un bucle que tienes que ir a ganar cada partido. Cada partido son tres puntos, da igual el escenario en el que los juegues. Y bueno, espero que podamos en algún momento de la temporada poder hacernos muy fuertes en casa y hacer como hacen otros equipos, como hizo el Sporting este fin de semana, venir aquí al Tartire a buscar el empate porque el empate les mantenía en una posición cómoda. Y nosotros ahora mismo estamos en una situación que cada semana necesitamos los tres puntos. Decía Carlos ayer que precisamente estos cinco partidos antes de que acabe el año son importantes y que si se pueden transformar en tres puntos, mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto es un objetivo a corto plazo que se marca el equipo? Bueno, yo creo que nos iríamos de vacaciones con la primera vuelta acabada, que eso hace años que no pasa. Y bueno, yo creo que deberíamos de estar en una posición por lo menos tranquila, no estar todas las navidades mirando la tabla y haciendo cuentas. Y pues ojalá le podamos sacar tres o cuatro puntos a los equipos de abajo y volver a después de enero con una tranquilidad y con una sensación de que podemos tirar hacia arriba. ¿Cómo está anímicamente el equipo? Porque es cierto que no se está puntuando, pero que sí que hay mejora. ¿Cómo lleváis esa evolución? Bueno, yo el vestuario lo veo muy bien. Estamos todos con muchas ganas de que esas pequeñas mejoras se traduzcan en puntos, que al final es lo que te hace confiar aún más en el trabajo que se está haciendo día a día y con muchas ganas de sumar de tres. Y en lo personal, porque es cierto que no estás teniendo acierto en las últimas jornadas, pero que de las pocas ocasiones que tiene el equipo siempre pasan por ti y siempre acaban con tiro a puerta. ¿Afecta eso o sigues en la misma línea? Bueno, yo sigo en la misma línea. Antes pues casi que todo lo que tiraba era gol. Ahora pues esta semana Mariño me hizo una muy buena parada y la otra la sacó un defensa. También juega a los defensas. Yo sabía cuando empezó la temporada que no todo lo que iba a tirar a puerta iba a ser gol. Pero bueno, mientras que siga teniendo ocasiones, que el equipo genere ocasiones, el otro día un partido muy complicado, que el Sporting vino a que no se jugara prácticamente nada, pues el equipo consigue tener tres ocasiones prácticamente claras y que una de ellas hubiese cambiado el partido. ¿Cómo estáis viviendo la situación? No sé si os llega al vestuario el tema de que no está Micho, nos ha marchado también ya hace un mes. Joaquín, no sé si ese descabezamiento que hay ahora mismo en el equipo, en el club, a nivel institucional, os afecta de alguna manera en el vestuario. Bueno, ahora mismo nuestra cabeza visible y cuando estaba Micho y cuando estaba Joaquín era el entrenador. A los jugadores cuando nos firman aquí y se cierra el mercado, a la persona a la que seguimos y a la que seguimos sus directrices es el entrenador. Ahora está Javi y yo creo que tendrá que empezar a afectar un poco más a partir del 1 de enero hasta el 31, que habrán ahí 30 días de ventana de invierno, que estará un poco el tema más movido. Pero bueno, yo creo que hasta el momento la verdad que a nosotros está claro que con Micho y todos teníamos una relación personal a los que nos había traído aquí. Pero bueno, ahora mismo al final ellos no eran los que tomaban las decisiones, era el entrenador que estaba en ese momento y ahora mismo nuestro líder es Javi. Lo más inmediato son los tres puntos y el partido ante Las Palmas. ¿Qué partido esperáis? Me imagino que ya habréis empezado a prepararlo con Javi. Bueno, Las Palmas es un equipo que te impone un ritmo alto con balón, que te somete mucho en tu campo a composiciones y son muy buenos en espacios reducidos. Y bueno, esperemos que lo podamos contrarrestar, llevemos el partido a nuestro lado y bueno, yo creo que tenemos posibilidades de poder rascar algo allí.